Estoy aquí Sigo aquí en el viejo parque donde te conocí Viendo pasar los años Y con ellos Mi vida sin ti Estoy aquí Sigo aquí en el viejo parque donde te conocí Viendo pasar los años Y con ellos Mi vida sin ti Estoy aquí Sigo aquí en el viejo parque donde te conocí Viendo pasar los años Y con ellos Mi vida sin ti Mi vida sin ti Mi vida sin ti